Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos Mi esposo es un fanático tuyo de Hueso Colorado Te ama a él, tiene tus bromas grabadas en su celular Y entonces pues él quería hacerle una broma a su amigo Oye, oye y dime una cosa, ¿por qué tiene tanta porquería en su celular? Es lo que no importa Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Se llama Efraín Efraín, ¿y el amigo de Efraín? Se llama Juventino Oye, entonces Efraín le quiere hacer la broma a Juventino Ajá ¿Y por qué me estás hablando tú? Porque haz de cuenta que yo le quiero marcar a este chavo, o sea, este ya, y esto ya lo va preparando Que según yo le quiero marcar a este chavo, decirle que, o sea, según Efraín ahorita está con otra chava Que según se van a ir al hotel y charar Y entonces haz de cuenta que yo le voy a decir a la Juventino Que él me dio su número de Juventino para asegurarme que estaba con él Porque según me engañó que él estaba con él Y le voy a decir, no, tú sabes que Juventino, este está ahí mi esposo Y él me va a decir que sí, no, obviamente Ah, ok Y entonces yo le voy a decir Ahorita, ahorita, o sea, han preparado todo a tal grado que ahorita Efraín, tu marido está con Juventino El que vamos a guasear Ajá Ok, ¿qué más? Y entonces haz de cuenta que le voy a decir, no, pues sabes qué, sepárate tantito de él Quiero hablar contigo Y ya, ya que se separe lo que dice que hace tiempo que yo quiero despertar Que me llama, pues, ¿qué qué? Le dice, pues es que me gusta Y la verdad, si quisiera tener, conocernos más, saber, este, nuestros gustos y todo eso Pues desde que te vi, me gustas mucho No manches, ¿le vas a lanzar el calzón al amigo de tu viejo? Ay, sí, pero obviamente es broma Ay, pero entre broma y broma Ay, no, 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 no Oye, Ofelia, a ver, espérame, espérame, está padrísimo Pero a ver, tengo algunas preguntitas Ah Si me permites, ¿Juventino es casado? Sí, es casado y yo conozco a su esposa, tiene tres hijos Ok, oye, ¿no sería mejor? Ajá Digo, pregunto, ¿eh? Ajá Que si ahorita Efraín está con él Ajá Ah, tú conoces a la esposa Sí Ellos son cuates, ¿qué mejor le propusieras un swinger? ¿Como a usted? ¿Un trío? No, 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 no Un swinger es un intercambio de pareja Ah, solamente, ¿no? O sea, pero la idea es que hoy, ¿sabes qué? Mira, sabes que Efraín y yo nos llevan muy bien Papá, 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 pero pues Queremos ponerle sal y pimienta a la relación Ajá Y entonces quiero proponerte, pues, un intercambio de pareja Solamente sexo Ajá Donde yo tenga una noche de pasión contigo Ajá Y Efraín con tu vieja, güey Ajá No sé, pregunto, yo propongo Solamente que empecemos así como te digo Y ya después nos vayamos por otro lado Puede ser, mira Punto para Ofelia Sí, puede ser, claro Por supuesto Ahora, otra pregunta Ajá Si ahorita Efraín está con Juventino Ajá Y, bueno, tú le vas a decir a Juventino que quieres conocerla, bla, bla, bla Y que te guste y todo ¿No crees que se iniba y así como que diga? Ajá Te pregunto Ajá Ajá, ¿qué? Lo que te quiero decir es que haz de cuenta que Efraín no está en el trabajo O sea, Efraín no está con el chavo este O sea, según él, está con otra chava Y le habló por teléfono a él Para que le hiciera el paro Ajá Que estaba con ella O con él, pues, en su casa tomando Según Pero Efraín está aquí en mi casa conmigo Y quiero que se dé cuenta O sea, que la cuartada que tiene Efraín es que para los demás Efraín está contigo Perdón, Efraín está con Juventino, pero en realidad está echando ahorita pasión con alguien más Ajá, según Que no es su esposa Ajá, o sea, yo soy su esposa Ah, ok, me entendía ¿Me entendiste? Sí, porque entonces supuestamente lo está cubriendo Ajá, según Y entre eso decirle, no, pues a veces está hasta un ladito, ya no está ahí cerca Efraín Y Efraín está de canijo, supuestamente Ajá, según, supuestamente, porque él está aquí Ok, pero mira, nada más un favorcito Ajá Porque tenemos, tenemos muchas posibilidades No vayas a ser tan directa O sea, oye, está Efraín en su ladito, ¿sabes qué? Quiero contigo, no No, no, no Sí, obviamente Oye, quería platicar contigo, ¿cómo estás? Bien Oye, ¿cómo es el trabajo? Quiero decirte algo, no sé, ¿cómo? Y ahí te vas desarrollando ¿De acuerdo? Ándale Órale, chócalas Chócalas, comadre Ahí va Vamos a darle que es monedilla, señores En directo desde el Pandecus Entre las bromas están en el Panda Show 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el Panda Show Ándele, mi Ofelia Duro Yo le voy a hablar al Acra ahorita Bueno, yo sí le dices El Acra, órale, qué buen apellido La Mote Es que es el Acro Buen apellido ¿Puedo? ¿Bueno? Sí ¿Jugentino? Sí, ¿quién? ¿Quién empezó? Soy Ofelia Lo que pasa es que me acaba de decir Efraín que está contigo Y la verdad, pues, quiero saber si están contigo ¿Perdón? Es que me acaba... Le acabo de marcar a Efraín y me dice que está contigo Quiero saber si es cierto o me engañó Este, pues, ya, este, nos retiramos Lo que pasa es que yo ya agarré mi camión ¿Pero sí estaba contigo? Sí, sí, estaba conmigo hace rato A ver si, este, hubo hasta un mandalo Pero, este, yo, yo creo que ella se fue Tomó su camión Ella tomé el mío Ah, ya Este, y, entonces, ya ahorita ya viene para la casa Sí, yo me imagino que ya va para allá Porque yo ya voy, este, yo todavía estoy 100 metros Cantitlán todavía Ah Sí, él ya salió para allá Sí, él me dijo que según se iba a quedar a dormir contigo ¿Cómo está esto? Este, no, pues, ya tomó su camión Ya se fue Ah, bueno Sí ¿Y tú también ya te vas a ir para tu casa? Sí, yo ya me voy para mi casa Pero, no, no estábamos tomando Tú te oyes bien Y él se oye tomado Este, pues, sí, nos chingamos una celita Pero yo casi no, este, tomé Lo que pasa es que yo tengo que entrar yo mañana temprano a trabajar Mmm Sí Pues, bien, cada vez se me hace muy raro No sé si lo estás tapando, Juventino No, la verdad, no, no sé si escuchas el ruido del De los carros Yo todavía ando por acá Mmm Oye, y, este, ¿y cómo ha estado ahorita? ¿Cómo ha estado tu niño? Porque me platico, creen que no lo metiste al píster Perdón ¿Y cómo has estado? Es que ya tiene tiempo que no nos vemos Ah, sí, pues, ya, muy bien, gracias Ah, ¿y tu esposa? Eh, pues, ahí también Gracias, gracias, ya está bien ella todavía Es tu esposa, ¿verdad? Sí, yo soy su esposa O, pues, ¿cuántas conoces tú? Ah, ya Yo pensé que era tu mamá No, yo soy su esposa, ¿sí te acuerdas de mí, no? Ah, yo quiero... Lo vivimos en el hospital Veniste a mi casa Te dormiste en mi casa ¿Sí te acuerdas, no? Sí, sí, sí me acuerdo Sí, sí me acuerdo todo día O, ¿a poco estoy tan fea para que tengas muy mala memoria? ¿Mande? O, ¿a poco estoy tan fea para que no me puedas recordar? Sí, sí, yo pensé que era tu mamá que estaba hablando No, ¿tú crees? ¿O es que ya me oigo tan grande? ¿O te veo tan grande? ¿Mande? ¿O a poco ya me oigo? ¿O me veo tan grande? No, es que como me empieza el bienvenido Como enojada y así es tu mamá No, yo así hablo Yo así hablo, pero no, o sea, no No te habías escuchado así cuando platicamos con Efraín Yo así hablo No es que enojada ¿Y cómo voy a enojar contigo si me estás hablando con la verdad? No, sí, pero sí, yo pensé Era que una vez que nosotros, tu suegra Cuando, ya ves que una vez que tomamos Cuando esté a César Ay, sí, pero no aguanta nada Ya ves que me dijo que ya no le diera De tomar de un, yo le pido el barro Ya me va a decir otra vez Otra vez lo voy a tomar Ay, no, yo no soy así Ah, muy bien Ya ves que yo soy bien chida ¿Mande? Ya ves que yo soy bien chida Ah, ya Y este, ¿y ahorita te vas para tu casa o qué? Sí, yo ya me voy para mi casa Ahorita yo estoy aquí en el paradero Esperando mi camión Yo pensé que te ibas a venir para acá con el EFRA ¿Ande? Yo pensé que te ibas a venir para acá con el EFRA No Es el EFRA que yo voy a entrar a trabajar mañana Y la mañana que te quedabas a dormir como el otro día ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí me quedé, sí me acuerdo Y ya tiene mucho que ya no voy para allá Pero, ¿qué sabes? No vamos a ver un día de esto Vamos a ver No, pues sí, pero ¿cómo se llama? Este... Ay, espérame, es que mi chamaco ya se fue para afuera ¡Miraín! Ajá, y te digo, yo pensé que te ibas a venir para... Pues no sé, para convivir, platicar más Porque se supone que eres tu amigo de él Y yo quisiera tener una buena relación contigo Porque pues ya ves que Siempre vas a ser el amigo de mi marido Siempre, a la vida Porque él te quiere mucho Y entonces yo quería estar bien contigo No, pues sí, tú sí estarías bien Pero a ver cuando un día voy para allá Para platicar Oye Un rato Oye, o cuando, o cada vez que algún día nos veamos tú y yo ¿Vale? O cada vez que algún día nos veamos tú y yo Pero sin que le digas a mi marido Seguro que yo también te estoy escuchando Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, yo te... Si me estuvieras escuchando Obviamente no te lo diría Ajá, ¿duras por qué? Es que... ¿Te confieso algo? Sí, dímela La verdad es que... Desde hace tiempo te quería decir Pero la verdad me gustas mucho A ver, dímela ¿Eh? A ver, dímelo Que me gustas mucho ¿Seguro? Claro Yo a ti no te gusto ¿Vale? Yo a ti no te gusto Pues sí, tú sí estás guapa Pero... ¿Qué tal te... Ya me estás poniendo una estampa, no sé? Ay, ¿cómo crees? Ah Obviamente no Ajá Por eso yo desde hace tiempo quería sacarle el teléfono a él Tuyo Pero pues nunca pude Y pues ahorita como me dijo que andaba contigo Le digo, a ver, dame su número Ajá Y ya pues ya me lo dio Y dije, pues voy a aprovechar Porque pues la verdad Tú eres el que me está acosando ¿Vale? Claro Ah, muy bien ¿Quieres? A mi gordo Y decirle a él Que me había ido con mi mamá Y de allí pues tú y yo nos íbamos a dar una vuelta ¿Y ese número donde me estás marcando es de tu celular? Sí ¿Mandé? Sí, sí, es de mi celular Ah, para grabarlo ya después te mandaría un mensaje ¿Cómo vamos a ver? Es que mira La verdad pues yo ando bien con él O sea, sí, pero Haz de cuenta que Yo, yo, no sé si te dijo él Que yo no soy la típica mujer que está en casa Y no, yo no Yo, a mí me gusta hacer muchas cosas Ajá A mí me gusta aprender a hacer Y él lo sabe ¿No te ha contado cómo somos nosotros? ¿Vale? ¿No te ha contado cómo yo soy con él? No, la verdad no, eh Pues soy un... ¿Cómo te diré? Luego hay veces que me he visto así ¿Ya ves que me ajusto con falda larga, no? Ajá ¿Te das de cuenta que debajo de la falda larga Me pongo cosas muy provocativas hacia él? Vale, ah, guau Y tu lucera Y todo lo que puedo hacer Y tú me has visto cómo estoy de bustona, ¿no? Ajá Y tú te hago cosas con mis gustos en tu cosita Ajá Ah, guau Qué bonito, eh Y puedo hacerlo contigo Ah, órale ¿Estás segura? Claro Ah, bueno, así quedamos, eh Entonces, ¿mañana? Ajá ¿Pero es seguro? Sí, seguro No me vayas a salir con mi vida de babas No, mejor no Me pega mi mujer o quién sabe No, pero él va a ir a trabajar Ya, pues nos vemos, ya ¿A ti te gustaría tocar mis pechos? ¿Ale? ¿A ti te gustaría tocar mis pechos? Ah, pues sí, estaría bien ¿Qué más les harías? ¿Ale? ¿Qué más les harías? Ah, pues muchas cosas, no sé Dejarte ignorada totalmente ¿Y qué me harías? Sí, muchas cosas Ay, pues dime Ahorita mi hijo ¿Qué? Mi hijo se lo acaban de llevar a mis suebros Y estoy solo en mi casa Ah, ya Ah, pues no sé Sí, morderte los pechos Ah, sí ¿Y qué más? Ya bajaron la escala, las viejas Ah, en base No sé Muchas cosas Ay, a ver, dime cosas Para que me provoque Para imaginarme ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Juventino? 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 ¿Qué pasó? ¿Juventino? Sí, ¿qué pasó? Ay, sí Como que se perdió la llamada, ¿no? Ah, no No, ¿qué te digo? Ay, yo dijo Ya me colgó, ¿eh? No, no, no Aquí estoy Pues sí Ya me colgó Dije Qué mala onda Entonces nada más me estaba chorriendo No Sí, te digo Que tomamos Pero te digo Que así Yo no como ayer Tomé Dije Nada, me voy a decir otra vez Ay, tu mujer de veras Que es muy sangrona, ¿no? ¿Eh? Tu mujer como que es sangrona, ¿no? Yo te dejaría que tomaras Porque después de que llegas borracho Como que aguantas más, ¿no? Ajá ¿A poco? Claro Bueno, así me pasa con él No sé si tú seas igual ¿Ander? Así me pasa con él No sé si tú seas igual No, yo no Yo no soy sangrón ¿No? No No, yo no Yo estoy cariñoso con la mujer No, es que La verdad Yo sí quisiera que me hiciera sentir un hombre bien Porque si tú supieras todo lo que él me dice Ajá ¿Me entenderías? No, pues no, la verdad no, eh A ver Yo siento como que no soy una mujer fea Sin embargo, él luego me dice que yo soy fea Que no tengo cuerpo Ajá Que soy gorda Ajá Yo la verdad yo quiero sentirme querida Y deseada por un hombre Ajá ¿Qué te parece si hacemos un swing we Swinger? ¿Qué? ¿Te gustaría? ¿Ander? ¿Te gustaría ser un swinger conmigo? Sí, claro que sí, como que no ¿Sabes qué es, no? ¿Ander? ¿Sabes qué es? No, a ver, explícame Es un intercambio de parejas ¿Por qué? Pues, haz de cuenta que tú con mi esposa Yo contigo y tu esposa con mi esposo ¿Cómo ves? No, 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 yo no No, no me gusta ¿Ah, qué? No, no sé, no, no me gusta hacer esto Ay, ya ves, entonces eres sangrón No, no sé esto No, no sé esto Bueno, como que ya veo que te enojaste Mejor vamos a platicar de otra cosa ¿Vale? Como ya vi que te enojaste Mejor platicar, vamos a platicar de otra cosa ¿De qué? Platícame ¿De qué tamaño tienes tu amigo? ¿Vale? ¿De qué tamaño tienes tu amigo? ¿De qué tamaño tengo qué? Tu amigo No sé, la verdad Tu cosita, pues, o tu cosita ¿Vale? Bueno ¿Cómo cuántos dedos te mide más o menos? Uy, qué será No, la verdad No, no la he medido, ¿eh? No, pero con medida ¿Pero cómo cuánto? ¿Cómo cuánto más o menos? Es de unos siete centímetros ¿Siete centímetros? Sí ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí Yo pensé que me vía a bajar No, pero cuando está en reposo ¿A poco? ¿Crees cumplirme a mí? Sí, mamá, güey Sí sabes qué talla de brasier soy, ¿no? ¿Dónde? Sí sabes qué talla de brasier soy, ¿no? Sí, a veces no estoy estudiando Que sí, sí sabes la talla de brasier que soy No, ¿de qué talla es? Pues, soy 38 ¿38? 38D ¡Guau! ¿38D? ¡Guau! ¡Tienes, no! Imagínate, voy a asustar con mis siete centímetros Con mis bubis, pues, siete centímetros Ah, sí, los tienes enormes, entonces No, sí están, sí están grandes ¿Por qué crees que Ryan está conmigo? ¿Ya has visto la clase de mujeres que han querido quitarmelo? ¿No? Sí, sí, pues sí ¿Ya has visto por qué él no me ha dejado a mí? Ah Pues por eso mismo, porque yo le hago lo que nadie le va a hacer No, pues sí Y tú vas a tener esa fortuna de que te lo haga a ti Ajá Que te haga cosas que ni tú te piensas que pueden entender Ah Ah, órale ¿Sí? Ah, pues qué bien Oye ¿Qué ropa interior usa? ¡Oye! ¿Ahorita qué ropa interior tengo ahorita? Ajá, ¿qué te va a dar que... Ahorita tengo... Espérame, déjame sacarme Ahorita tengo un calzoncito rojo Ajá De encajes y un brasier de media copa Rojo ¿Igual? ¿Rojo? Ajá Sí Así estoy Pero si sabes que le hago la ropa Se estorba Ah, ya ¿Tengo con tanguita? ¿Eh? Sí Sí, tengo tanguita Pero veme calentando Dime cosas ricas para saber Sí ¿Qué te voy a disfrutar mañana? Sí ¿Qué te vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a hacer sentir? Ah, bueno Segura Sí, dime Calientame Excítame Provócame Disculpe que estuviera yo a otro lado Si yo te excitaba rápido A ver, pero dime No, pero no sé Yo quiero que te vayan la falsita de las más cositas Una tanguita de las más vexas Ajá Que vayan todas las piernas Ay, ay, ay Ay ¿Y qué más? Ya lo más todo No, güey Todo el tanguito El tanguito El tanguito El tanguito El tanguito Y te la meto Está bien Ay Muy adentro Sí, es muy adentro ¿Qué tan adentro? Sí Porque déjame decirte Que no estoy presumiendo Pero Efraín Me hace Ay, explotar ¿Eh? ¿No? Efraín me hace explotar Y me ha contado Que tú eres mejor Que le has platicado Que eres mejor Ajá En realidad En fin La culpa De que yo Te haya hablado a ti De que yo Me haya explotado Con tus cosas Porque él me platica Ajá Que tú eres una persona Sumamente cachonda Caliente Y que te encanta hacerlo Entonces Todo eso Pues a mí me fue prendiendo Alimentando la pasión Por ti ¿Eh? ¿Qué me la vas a disparar? Todita Entera ¿Sí? ¿Sí? Si me vengo en tu boca No importa A ver cómo A ver Mejor me vengo en tu vacuna Donde quieras Donde quieras Donde quieras Donde quieras Vente Yo los espero aquí Si quieres En mis pechos En donde quieras ¿Qué te parece? Nos hubieran Mañana al mediodía Entonces De ahora Cuanto Ya este Nos vemos Al mediodía ¿De veras? Sería Pues estaría bien Mañana al mediodía Ajá ¿Nos vemos En dónde? ¿De dónde? Si queda más cerca Ayuda Jardín ¿Qué te parece? ¿De dónde? ¿Te parece bien Si nos vemos directamente En el hotel? ¿Dónde? ¿Te parece bien Si nos vemos Directamente en el hotel? Sí Es más Oye Te voy a esperar Bien caliente Y bien puesta Segura Claro Está muy bien Pero no me vayas A fallar No, claro que no ¿A qué hora puedes? Pues dices Que al mediodía ¿No? Entonces yo me voy A levantar temprano Le voy a decir a él Que me voy con mi mamá Paso a dejar Al niño Con mi mamá Y de allí Me voy contigo Ajá Ah, bueno Ahora le voy a estar segura Nos vemos ahí Con esto de la La de flores Está bien Oye ¿Y cómo te gustaría La habitación Con jacuzzi o sin jacuzzi? ¿Vale? ¿Cómo te gustaría La habitación Con jacuzzi o sin jacuzzi? Sí, en la En la palpita En la habitación ¿Cómo la quieres? O sea, que haya jacuzzi O que no haya jacuzzi Ah, pues donde haya jacuzzi Para estar Nos da ahí los dos puntos Sí Pues ahí es donde tenga jacuzzi Para estar No hay los dos puntos Estaría bien, ¿verdad? Entonces Pero en qué hotel Nos vemos Dime ¿Cuándo? En qué hotel Nos vemos ¿Cómo? En qué hotel Nos vemos Pues el que está ahí Ciudad Jardín En frente En la mera esquina La avenida Y el bordo ¿Cómo se llama? No, la verdad No sé cómo se llama Este hotel Pero está ahí En la mera esquina Lo que es entre La avenida Neta y el bordo Ahí frente En la plaza Jardín Pues bueno No, no lo ubico bien Pero sí lo voy a ir a buscar Y espero encontrarlo Y ahí te espero Pero a las doce No me vayas a fallar Y eso sí, mira Calladito Eso sí Calladito Chitones Ah, no, claro Porque si mi marido Se entera Ajá Ay, no, no, no No quiero que sepas Lo que puede pasarte Y lo que puede pasarme Sí, sí No, pues no Ahora sí que Si tú también guardas El secreto Pues nadie va a saber ¿Con usted? Sí, claro que sí Bueno Entonces mañana Nos vemos ¿Eh? Órale Puchita, gracias Bueno Sueñas conmigo Y con lo que te voy a hacer mañana Que te voy a destrozar Ah, no, a ver Cierto Me vas a sentir Me vas a sentir Ya estamos bien Ya tienes mi número de teléfono Para cualquier cosa Ajá Y ya Nos vemos mañana Órale ¿Cómo te llamas tú y el de tu nombre? Mañana Mañana quiero que me hagas gritar Que me hagas quemir Y que me hagas gritar ¿Cómo es que oye el panda show? Que esto es una broma ¡A toda máquina baboso! Y al final de todo ¿Cómo te llamas? Ya lo sabía Simón Oferia No manas Los hijos de Calimán Me sentía en una hotline barata Oferia Ahí está Realmente yo no soy así Ah No, oye Qué bien lo actuaste No manches Qué bien lo actuaste No, porque yo me lo hago conmigo Me lo voy a andar haciendo Qué bien Que te veo a mi marido Si yo soy así Si yo soy una santa Es más Yo pertenezco a una iglesia Ah Ah, sí, sí, sí Es una iglesia que se llama Chanchitomas Nos chocamos Oye, cuando le dijiste Del 38 Pero me quiero ver Mi marido contigo Y no manches Es el marido escuchando todo Juventino No manches ¿Qué onda? ¿Cómo has visto la cota? No manches No, ya lo sabía Y yo no manches Ahí está dicho De una confianza No manches No, ya lo sabía No manches No manches No manches No manches No manches No manches Juventino ¿Sabemos? ¿Sabemos? ¿Sabemos Juventino? Que en realidad no te queda de otra más que decir que ya lo sabías Sí, sí, sí No, no, no Para seguir la corriente Pero mira No, no, no Déjame decirte Mira, tu tono Tu forma de contestar De repente tu nerviosismo y todo Dicen otra cosa ¿Tú qué opinas Efraín? ¿Realmente crees que tu cuate, tú que lo conoces Estaba dándole el avión a tu esposa que Pues ni siquiera ha tratado bien? No, ya te he dicho Ya le iba a marcar a Efraín lo que estaban diciendo Ah, mamá ¿Cómo? Esos no son amigos No, no Oye Efraín, ¿y qué sentías cuando Juventino le estaba diciendo todo lo que le iba a hacer a tu esposa? No, no La verdad te daba mucha risa, ¿eh? No, no, no ¿Qué trata, hijo? Estaba muriendo de la risa panita Sí, no te daban así como celitos Que tu cuate le decía Uy, y cuando le dice Te voy a hacer de lado tu calcioncito Y te la voy a decir Y pa' dentro Y pa' dentro Lo bueno es que ya sabía Y te voy a decir una cosa, Juventino Si realmente tú ya hubieras sabido No te hubieras atrevido a decirle esa guarrada A la esposa de ti Con eso te la mato O sea, con eso te la mato No te hubieras atrevido a decirle esa guarrada Mira, te hago de lado tu calcioncito ¿Y qué dijo Efraín? Y pa' dentro Y pa' dentro Sus siete centímetros No, no, no Ya comprobé que eres amigo panita Con eso te demuestro, de verdad, Juventino Te demuestro que el avión y todo el rollo Dile a tu cuate Dile a tu cuate por qué le hiciste la broma Ándele Una broma peligrosa para ti Te la hice más que nada Para ver si eres en verdad mi cuate Sí, claro Ahí está tu cuate Que puede ser referido también a tu vieja, güey Así como me están haciendo bromas También fue una broma Ahora, Efraín, lo que sí te puedo decir es que si ya lo invitaste a tu casa Ya se ha ido bien a tu casa, ya la neta de la puerta para afuera Y ahora cuando la vea se le va a quedar viendo los pechos a tu vieja Pero cañón Pues bueno, Efraín, dime por favorcito Cómo se oye el panda show El lacra ahorita Bueno, ya sí le dicen El lacra Órale, qué buen apellido Es que es bien lacrota ¿Hola? ¿Buenas? Sí ¿Jugantino? Sí, ¿qué? ¿Qué empezó? Soy Ophelia Lo que pasa es que me acaba de decir Efraín Que está contigo Y la verdad, pues quiero saber si están contigo ¿Perdón? Es que me acaba Le acabo de marcar a Efraín Y me dice que está contigo Quiero saber si es cierto O me engañó Este, pues ya Este Nos retiramos Lo que pasa es que yo ya agarré mi camión Pero sí estaba contigo Sí, sí Estaba conmigo hace rato A ver si este Hubo hasta Un mandalo Pero yo creo que ella se fue Tomó su camión Ella tomó el mío Ah, ya Este Y entonces ya ahorita ya viene para la casa Sí, yo me imagino que ya va para allá Porque yo ya voy Yo todavía estoy 100 metros Canticlán todavía Ah Sí, él me dijo Porque él me dijo que según se iba a quedar a dormir contigo ¿Cómo está esto? Este, no Porque ya tomó su camión Ya se fue Ah, bueno Sí ¿Y tú también ya te vas a ir para tu casa? Sí, yo ya me voy para mi casa Pero no está tomando Tú te oyes bien Y él se oye tomado Este, pues sí Nos chingamos una violita Pero yo casi no Este, tomé Lo que pasa es que yo tengo que entrar yo mañana temprano A trabajar Mmm Sí Pues bien, todavía no se me hace muy raro No sé si lo estás tapando Juventino No, la verdad no No sé si escuchas el ruido De los carros Yo todavía ando por acá Oye, y este ¿Y cómo ha estado ahorita? ¿Cómo ha estado tu niño? Porque me platico creen que no lo metiste al píter ¿Perdón? ¿Y cómo has estado? Es que ya tiene tiempo que no nos vemos Ah, sí Pues ya Muy bien, gracias Ah, ¿y tu esposa? Sí, pues ahí también Gracias, gracias Ya está bien ella todavía Es tu esposa, ¿verdad? Sí, yo soy su esposa ¿O pues cuántas conoces tú? Ah, ya Yo pensé que era tu mamá Sí, te acuerdas de mí, ¿no? No vivimos en el hospital Veniste a mi casa Te dormiste en mi casa Sí, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo Sí, sí me acuerdo todavía ¿O a poco estoy tan fea para que tengas muy mala memoria? ¿Mandé? ¿O a poco estoy tan fea para que no me puedas recordar? Sí, sí, yo pensé que era tu mamá que estaba hablando No, ¿tú crees? ¿O a poco ya me oigo tan grande? ¿O me veo tan grande? ¿Mandé? ¿O a poco ya me oigo? ¿O me veo tan grande? No, es que como No, es que yo así hablo Yo así hablo Pero no, o sea, no No te habíamos escuchado así cuando platicamos con Efraín Yo así hablo No es que te enojara ¿Y cómo voy a enojar contigo si me estás hablando con la verdad? No, sí, pero es que yo pensé Y era que una vez que nosotó su suegra Cuando Ya era que una vez que tomamos Cuando usted era César Ay, sí, que su suegra no aguanta nada Y era que me decía que ya no le diera De tomar de un Yo ahora sí me lo he arrollado Y era otra vez Otra vez lo mismo Ay, no, yo no soy así Ah, muy bien Ya ves que yo soy bien chida ¿Mandé? Ya ves que yo soy bien chida Ah, ya Y este ¿Y ahorita te vas para tu casa o qué? Sí, yo ya me voy para mi casa Ahorita yo estoy aquí en el paradero Tirando mi camión Yo pensé que te ibas a venir para acá con el Efra ¿Andé? Yo pensé que te ibas a venir para acá con el Efra No Es que le digo que yo voy a entrar a trabajar mañana Y la verdad es que te ibas a dormir como el otro día ¿Te acuerdas? Ah, sí Sí, me quedé Sí, me acuerdo Y ya tiene muchos que ya no voy para allá Pero, ¿qué sabes? No vamos a dar un día de esto Vamos a volver Vamos a volver No, pues sí Pero, ¿cómo se llama? Este... Ay, espérame Es que mi chamaco ya se fue para afuera ¡Mirraín! Ajá Y te digo Yo pensé que te ibas a venir para Pues no sé Para convivir Platicar más Porque se supone que eres tu amigo de él Y yo quisiera tener una buena relación contigo Porque, pues, ya ves que siempre vas a ser el amigo de mi marido Siempre Toda la vida Porque él te quiere mucho Sí, sí Y entonces yo quería estar bien contigo No, pues sí No, pues sí ¿Tú sí estarías bien? O... A ver, cuando un día voy para allá Para platicar Oye Un rato Ok Oye, o ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ves que algún día nos veamos tú y yo? ¿Vale? ¿Cuándo ves que algún día nos veamos tú y yo? Pero sin que le digas a mi marido Seguro que yo te estoy escuchando Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, si tú me estuvieras escuchando Obviamente no te lo diría Ajá, ¿sabes por qué? Es que ¿Te confieso algo? Sí, dímelo La verdad es que Desde hace tiempo te quería decir Pero la verdad me gustas mucho A ver, dímelo A ver, dímelo Me gustas mucho ¿Segura? Claro, yo a ti no te gusto ¿Ale? Yo a ti no te gusto Pues sí, sí estás guapa Pero ¿Qué tal te Ya me estás poniendo una tampa, no sé? Ay, ¿cómo crees? Obviamente no Ajá Por eso yo desde hace tiempo Quería sacarle el teléfono a él Tuyo Pero pues nunca pude Y pues ahorita como me dijo que andaba contigo Le digo, a ver, dame su número Ya, pues ya me lo dio Y dije, pues voy a aprovechar Porque pues la verdad Pues sí me gustas mucho Ajá Pues no sé Ya no No vayas a tomar como que soy una Una zorra Pero la verdad me gustas mucho Sí, sí, sí Pero dime a qué día puedes Pues no sé Tú dime a qué día puedes Podemos vernos Platicar Y no sé A lo mejor podemos intentar algo Sin que mi marido lo sepa, ¿eh? No, no, obviamente Obviamente que no Porque si mi marido se entera Yo lo voy a negar todo Y voy a decir Tú eres el que me está acosando Por eso es mejor Porque si mi marido se entera Yo le voy a decir Que no es cierto Que tú eres el que me está acosando Pero sin embargo Si tú te quedas calladito Ajá O sea, si te quedas Sí Mañana descansa O no, que trabajabas ¿Vale? Mañana descansa Ajá, la tardecita Pues que mira Yo tenía la idea ¿Vale? Yo tenía la idea De ir a dejar a mi hijo Ajá A casa de mi mamá Y decirle ¿Algún tu mamá? Ajá Ir a dejarlo con mi mamá A mi gordo Y decirle a él Que me había ido con mi mamá Y de allí pues yo no sé Vamos a dar una vuelta ¿Y ese número Donde me estás marcando Es de tu celular? Sí ¿Vale? Sí, sí, es de mi celular Ah, para grabarlo Ya después de Te mandaría un mensaje Vamos a ver Es que mira La verdad pues yo Yo ando bien con él O sea, sí Pero Haz de cuenta que Yo, yo No sé si te dijo él Que yo no soy la típica mujer Que está en casa Y no Yo no Yo A mí me gusta hacer muchas cosas Ajá A mí me gusta A aprender A hacer Y él no sabe ¿No te has contado Cómo somos nosotros? ¿Vale? ¿No te has contado Cómo yo estoy con él? No, la verdad no, eh Pues soy ¿Cómo te diré? Luego hay veces Me he visto así ¿Ya ves que me he visto Con falda larga, no? Ajá ¿Te das de cuenta Que debajo de la falda larga Me pongo cosas Muy provocativas Así a él Vale Ah, guau Y tu lucera Y todo lo que puedo hacer Y ahí tú me has visto Como estoy de gustona, no? Ajá Y esto te hago cosas Con mis gustos En tu cosita Ajá Ah, guau Qué bonito, eh Y puedo hacerlo contigo Ah, ahora bien ¿Usted es segura? Claro Ah, bueno Así quedamos, eh Entonces, mañana Ajá ¿Pero es seguro? Sí, seguro No me vayas a salir Con mi vida de babasa Ay, que no Mejor no Le pega mi mujer O quién sabe No Pero él va a ir a trabajar Ya, pues nos vemos Ya ¿A ti te gustaría tocar mis pechos? Vale ¿A ti te gustaría tocar mis pechos? No, pues sí Estaría bien ¿Qué más les harías? Vale ¿Qué más les harías? No, pues muchas cosas No sé Dejarte ignorada totalmente ¿Y qué me harías? Sí Muchas cosas Ay, pues dime Ahorita mi hijo Mi hijo se lo acaban de llevar Mis febros Y estoy solo en mi casa Ah, ya Ah, pues no sé Sí Morderme los pechos Ah, sí Sí ¿Qué más? Sí Ya bajaron de talas viejas A A A A A A No sé Muchas cosas Ay, a ver Dime cosas Para que me provoque Para imaginarme Qué es lo que va a pasar mañana Qué es lo que vamos a hacer ¿Juventino? 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 ¿Qué pasó? ¿Juventino? Sí ¿Qué pasó? Ay, sí, como que se perdió la llamada, ¿no? Ah, no No, aquí te digo Ay, yo digo, ya me colgó, ¿eh? No, 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 aquí estoy Ya me colgó Dije, qué mala onda Entonces nada más me estaba chorriendo No Sí, te digo que tomo tomo tomo, pero te digo que así Yo no Tengo cosas ricas para saber De qué voy a disfrutar mañana Qué es lo que me vas a dar Qué es lo que me vas a hacer sentir Ah, bueno Segura Sí, dime Calientame Excítame Provócame Disculpe que estuviera yo a otro lado Si yo te excitaba rápido A ver, pero dime No, pero no sé Yo quiero que traigan una faldita de las más cositas Una tanguita La más sexy Ajá Que se vieran todas las piernas Ay, ay, ay ¿Y qué más? Ya nomás todo No, güey, tuve tanguito Paldita Más agonladito tu tanguita Y te lamento, está bien Ay, muy adentro Sí, es muy adentro Están adentro Sí, vamos a ver Porque déjame decirte Que no estoy presumiendo Pero Efraín me hace Ay, explotar, ¿eh? ¿No? Efraín me hace explotar Y me ha contado Que tú eres mejor Que le has platicado Que eres mejor Ajá En realidad En fin, la culpa De que yo Te haya hablado a ti Ajá De que yo me haya escuchado Con tus cosas Porque él me platica Ajá Que tú eres una persona Sumamente cachonda Caliente Y que te encanta Y que te encanta hacerlo Entonces, todo eso Pues a mí me fue aprendiendo Fue alimentando La pasión por ti ¿Tú te vas a escuchar? ¿Eh? ¿Tú me la vas a escuchar? Todita, entera ¿Sí? ¿Sí? Si te me vengo en tu boca No importa A ver, ¿cómo? A ver, es mejor Me vengo en tu vacina Donde quieras Donde quieras Donde quieras Sí, sí, sí Donde quieras Vente Yo los espero aquí Si quieres en mis pechos En donde quieras ¿Y qué te parece Si nos hubieran mañana Al mediodía? Entonces De ahora, ¿cuánto? Ya este Nos vemos al mediodía ¿De veras? En serio Mediodía Pues que estaría bien Mañana o mediodía Ajá ¿Nos vemos en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Si queda más cerca Ayuda Jardín ¿Qué te parece? ¿En dónde? ¿Te parece bien Si nos vemos directamente En el hotel? ¿En dónde? ¿Te parece bien Si nos vemos directamente En el hotel? Sí Sí ¿Sí? Sí Es más Oye, te voy a esperar Bien caliente Y bien puesta Segura Claro Está muy bien Pero no me vayas a fallar No, claro que no ¿A qué hora puedes? Pues dices que al mediodía ¿No? Entonces yo me voy a levantar Temprano Le voy a decir a él Que me voy con mi mamá Paso a dejar al niño Con mi mamá Y de allí Me voy a ir contigo Ajá Ah, bueno Ahora le puse que estés segura Nos vemos ahí Con esto de la La de flores Está bien Oye ¿Y cómo te gustaría La habitación Con jacuzzi o sin jacuzzi? ¿Vale? ¿Cómo te gustaría La habitación Con jacuzzi o sin jacuzzi? Sí, en la faldita En la habitación ¿Cómo la quieres? O sea, que haya jacuzzi O que no haya jacuzzi Ah, pues donde haya jacuzzi Para estarnos ahí los dos puntos ¿Sí? Pues donde tenga jacuzzi Para estarnos ahí los dos puntos Estaría bien ¿Vean? ¿Pero en qué hotel nos vemos? ¿Cuándo? ¿En qué hotel nos vemos? ¿Cómo? ¿En qué hotel nos vemos? Pues el que está ahí Ciudad Jardín En frente En la mera esquina La avenida Neta Y el bordo ¿Cómo se llama? No, la verdad No sé cómo se llama El hotel Pero está ahí En la mera esquina ¿En Ciudad Jardín? Porque es la avenida Neta Y el bordo Ahí frente En la plaza Jardín Pues bueno No, no lo ubico bien Pero sí lo voy a ir a buscar Y espero encontrarlo Y ahí te espero Pero a las doce No me vayas a fallar Y eso sí, mira Calladito Eso sí, calladito Chitones Ah, no, claro Claro Porque si mi marido se entera Ajá Ay, no, no, no No quiero que sepas Lo que puede pasarte Y lo que puede pasarme Sí, sí No, pues no Ahora sí que sí Si tú también guardas el secreto Pues nadie más te va a ver ¿Conste? Sí, claro que sí Bueno Entonces mañana nos vemos ¿Eh? Árale, pues chiquita Gracias Bueno Sueñas conmigo Y con lo que te voy a hacer mañana Que te voy a destrozar Árale, a ver Cierto Me vas a sentir Entonces ya estamos bien Ya tienes mi número de teléfono Para cualquier cosa Ajá Y ya Nos vemos mañana Árale ¿Cómo te llamas tú? ¿Y ese es tu nombre? Mañana Mañana quiero que me hagas gritar Que me hagas quemir Y que me hagas gritar ¿Cómo es que oye el Panda Show? Que esto es una broma ¡A toda máquina baboso! Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano ¡Comenzamos! Te marcaba porque ya sé que es que mi esposo es un fanático tuyo de Hueso Colorado Ah, mira que padre Te ama a él Tiene tus bromas grabadas en su celular Y entonces pues él quería hacerle una broma a su amigo Oye, oye y dime una cosa ¿Por qué tiene tanta porquería en su celular? ¿Qué es lo que no es eso? Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Se llama Efraín Efraín ¿Y el amigo de Efraín? Se llama Juventino Oye, entonces Efraín le quiere hacer la broma a Juventino Ajá ¿Y por qué me estás hablando tú? Porque hace cuenta que yo le quiero marcar a este chavo O sea, este ya Y esto ya lo va preparando Que según yo le quiero marcar a este chavo Decirle que O sea, según Efraín ahorita está como una chava Que según se van a ir al hotel Y entonces hace cuenta que yo le voy a decir a Juventino Que él me dio su número de Juventino Para asegurarme que estaba con él Porque según me engañó Que él estaba con él Y le voy a decir No, pues sabes que Juventino Está ahí mi esposo Y él me va a decir que sí No, obviamente Ah, ok Y entonces yo le voy a decir Ahorita, ahorita O sea, han preparado todo a tal grado que ahorita Efraín Ajá Tu marido está con Juventino El que vamos a guasear Ajá Ok, ¿qué más? Y entonces hace cuenta que le voy a decir No, pues sabes qué Sepárate tantito de él Quiero hablar contigo Y ya Ya que se sepa de los pies Es que hace tiempo Que yo quiero despertar Que me llama Pues que qué Le decía Pues es que me gusta Y la verdad Que quisiera tener Conocernos más Saber, este Nuestros gustos Y todo eso Pues desde que te vi Me gustas mucho No manches No manches, le vas a lanzar el calzón al amigo de tu viejo Ay, pero obviamente es broma Está recio Pero entre broma y broma Ay, no No, no, no Oye, Ofelia, a ver, espérame Está padrísimo Pero a ver, tengo algunas preguntitas Ajá Si me permites ¿Juventino es casado? Sí, es casado y yo conozco a su esposa Tiene tres hijos Ok Oye, no sería mejor Ajá Digo, pregunto, eh Ajá Que si ahorita Efraín está con él Ajá Ah, tú conoces a la esposa Sí Eh, ellos son cuates Que mejor le propusieras un swinger ¿Cómo usted? ¿Un trío? No, 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 no Un swinger es un intercambio de pareja Ah, solamente, ¿no? O sea, pero la idea es que hoy, ¿sabes qué? Mira, sabes que Efraín, yo no llamo muy bien Papá, papá, papá Pero pues, queremos ponerle sal y pimienta a la relación Ajá Ajá Y entonces quiero proponerte, pues, un intercambio de pareja Solamente sexo Ajá Donde yo tenga una noche de pasión contigo Ajá Y Efraín con tu vieja, güey Ajá No sé, pregunto, yo propongo Solamente que empecemos aquí, como te digo Ya después nos vayamos por otro lado Puede ser, mira ¡Punto para Ofelia! Sí, puede ser, claro Por supuesto Ahora, otra pregunta Ajá Si ahorita Efraín está con Juventino Ajá Y, bueno, tú le vas a decir a Juventino Que quieres conocerla, bla, bla, bla Y que te guste y todo ¿No crees que si me iba y así como que diga Ajá Te pregunto Ajá Ajá Ajá, ¿qué? Pero es que lo que te quiero decir es que haz de cuenta que Efraín no está en el trabajo O sea, Efraín no está con el chavo este O sea, según él, está con otra chava y le habló por teléfono a él para que le hiciera el paro Ajá Que estaba con ella O con él, pues, en su casa tomando, según Pero Efraín está aquí en mi casa conmigo Y quiero que se dé cuenta O sea, que la cuartada que tiene Efraín es que para los demás Efraín está contigo Perdón, Efraín está con Juventino, pero en realidad está echando ahorita pasión con alguien más Ajá, según Y entre eso decirle, no, pues, a veces está a un ladito, ya no está ahí cerca Efraín Y Efraín está de canijo, supuestamente Ajá, según, supuestamente, porque él está aquí Ok, pero mira, nada más un favorcito Ajá Porque tenemos, tenemos muchas posibilidades, no vayas a ser tan directa O sea, oye, está a un ladito, ¿sabes qué? Quiero contigo, no No, 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 sí, obviamente Oye, quería platicar contigo, ¿cómo estás? Bien Oye, ¿cómo va el trabajo? Quiero decirte algo, no sé, ¿cómo? Y ahí te vas desarrollando ¿De acuerdo? Ándale Órale, chócalas, chócalas, comadre Ahí va Vamos a darle que es monedilla, señores En directo desde el PAN de Gusente, las bromas están en el PANDA SHOW 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el PANDA SHOW Ándele, mi Ofelia Yo le voy a hablar al PANDA Oye, Tomé, dije nada, vamos a decir otra vez Ay, tu mujer de veras que es muy sangrona, ¿no? ¿Eh? Tu mujer como que es sangrona, ¿no? Yo te dejaría que tomaras Porque después de que llegas borracho Como que aguantas más, ¿no? Ajá ¿A poco? Claro, bueno, así me pasa con él, no sé si tú seas igual Así me pasa con él, no sé si tú seas igual No, yo no, yo no soy sangrona ¿No? No, no, yo no Yo soy cariñoso con las mujeres No, es que, la verdad Yo sí quisiera que me quiera sentir un hombre bien Porque si tú supieras todo lo que él me dice Ajá ¿Me entenderías? No, pues no, la verdad no, eh A ver Yo siento como que no soy una mujer fea Sin embargo, él luego me dice que yo soy fea Que no tengo cuerpo Ajá Que soy gorda Ajá Oye, pero la verdad yo estoy bien aventada ¿Qué te parece si hacemos un swinger? ¿Mandé? ¿Qué te parece si hacemos un swinger? ¿Qué? ¿Te gustaría? ¿Mandé? ¿Te gustaría ser un swinger conmigo? Sí, claro que sí, como que no ¿Sabes qué es, no? ¿Mandé? ¿Sabes qué es? No, a ver, explícame Es un intercambio de parejas ¿Por qué? Pues, haz de cuenta que tú con mi esposa Yo contigo y tu esposa con mi esposo ¿Cómo ves? No, 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 yo no ¿Hace qué? No, no sé, no, no me gusta hacer esto Ay ¿Ya ves? No ¿Entonces eres sangrón? No, no es de esto No, no es de esto Bueno, como que ya veo que te enojaste mejor Vamos a platicar otra cosa ¿Mandé? Como ya vi que te enojaste Mejor platicar Quiero vamos a platicar de otra cosa ¿De qué? Platícame ¿De qué tamaño tienes tu amigo? ¿Mandé? ¿De qué tamaño tienes tu amigo? ¿De qué tamaño tengo qué? Tu amigo No sé, la verdad Tu cosita pues, o tu cosota ¿Mandé? Bueno ¿Como cuántas de esas te mide más o menos? Uy, qué será este No, la verdad no la he medido, eh No, pero con medida ¿Pero como cuánto? ¿Como cuánto más o menos? Es de uno, siete centímetros ¿Siete centímetros? Sí ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿Cómo crees? Sí Yo pensé que me dían tan mal No, pero cuando está en reposo ¿A poco? ¿Crees cumplirme a mí? Te amaba, güey Sí sabes qué talla de brasier soy, ¿no? ¿Mandé? Sí sabes qué talla de brasier soy, ¿no? Sí, a veces no estoy bien Espera Que sí, sí sabes la talla de brasier que soy No, ¿de qué talla es? Pues, soy 38 ¿38? 38 ¡Guau! ¿38D? ¡Guau! ¡Tienes, no! Imagínate, voy a asustar con mis siete centímetros Con mis bubis, tus siete centímetros Ah, sí Lo tienes de enormes, entonces No, sí es tan, sí es tan grande ¿Por qué crees que Jaime está conmigo? ¿Ya has visto la clase de mujeres que han querido quitarmelo? ¿No? Sí, sí, pues sí ¿Ya has visto por qué él no me ha dejado a mí? Ah Pues por eso mismo Porque yo le hago lo que nadie le va a hacer No, pues sí Y tú vas a tener esa fortuna de que te lo haga a ti Ajá Que te haga cosas que ni tú te piensas que pueden existir Ah Ah, órale ¿Sí? Ah, pues qué bien Oye ¿Qué ropa interior usa? ¡Oye! ¿Ahorita qué ropa interior tengo ahorita? Ajá, tienes la parte de esto Ahorita tengo Espérame, déjame sacarme Ok Este, ahorita tengo un calzoncito rojo Ajá De encajes y un brasier de media copa Rojo Igual, rojo Ajá Y así estoy Pero si sabes que le hago la ropa, se estorba Ah, ya ¿Tengo otra tanguita? Sí, tengo tanguita Pero venme calentando No, 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 no